Nos encontramos en la 4ta avenida con Primera Calle de la Comunidad José Gregorio Hernández. En este momento se encuentra el equipo del Plan Búho en conjunto con las cuadrillas de Corpoelect realizando el levantamiento y reparación de un poste de media y baja tensión, el cual cuenta con un banco de tres transformadores. Debido a las lluvias y a los fuertes vientos, este poste se dio en su base cayendo sobre la pared de una casa. Las cuadrillas de trabajo de la Alcaldía de Valencia y de la Corporación Nacional de Energía Eléctrica se encargaron de realizar el levantamiento, la reparación y reforzamiento de este poste para restablecer el servicio eléctrico a más de mil familias de la parroca Miguel Peña, de las cuales 800 familias de la Comunidad José Gregorio Hernández se encontraban directamente afectadas. Emergencias como estas atiende diariamente el equipo del Plan Búho gracias a la gestión del 1x10 del buen gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la excelente gestión que lleva el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, en nuestro maravilloso municipio Valencia del Pueblo, La Novia del Sol.